Hola, ¿cómo están? Esta es otra emisión de Quimia Ayudas. En el día de hoy vamos a continuar con la serie de videos que tratan sobre nomenclatura inorgánica. Sin embargo, específicamente hoy nos vamos a referir a lo que tiene que ver con la nomenclatura de hidroxios. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es saber cómo se reconoce un hidróxido. La manera de reconocer un hidróxido es por la fórmula. Entonces, siempre que ustedes vean un hidróxido, él va a seguir la fórmula que está aquí escrita. Es decir, siempre contendrá a un grupo metálico, un elemento metálico, y éste estará unido a un grupo OH. Siempre será esa estructura. No hay manera de que esa estructura cambie. Si esa estructura cambia, entonces ese compuesto que ustedes están viendo no corresponde a un hidróxido. Por ejemplo, si yo les pongo los siguientes tres compuestos, debemos identificar cuál de ellos es un hidróxido y cuál no. De acuerdo a esta fórmula, estos dos corresponderán a un hidróxido. Éste no corresponde a un hidróxido. ¿Y por qué no corresponde a un hidróxido? Porque si ustedes miran en la tabla periódica, el cloro corresponde a un no metal. ¿Listo? Recuerden que en la tabla periódica, aquellos elementos que no son no metales se encuentran ubicados en la derecha. Están separados por una pequeña escalera que inicia en el boro. De esa parte hacia la izquierda, ahí sí van a corresponder a aquellos elementos que son metales. Entonces, desde esa perspectiva, ahora tenemos que ver químicamente o por medio de cuáles reacciones vamos a formar un hidróxido. Eso se va a hacer de la siguiente manera. Lo que esta reacción nos simboliza es que debemos tomar un óxido metálico y combinarlo con agua. Eso nos va a producir un hidróxido. Un ejemplo puede ser el siguiente. Entonces, supongamos que tenemos el óxido férrico y lo combinamos con agua. Eso automáticamente nos tiene que producir un hidróxido. ¿Pero cuál hidróxido nos va a producir? Pues el hidróxido de hierro. Hay una característica muy especial en estas reacciones de formación. Y es que los estados de oxidación no cambian. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a tener aquí que tenemos más 3. Luego, entonces, el hierro que se encuentre en los productos también va a tener un estado de oxidación de más 3. En esa medida, entonces, lo que nos falta para que esto sea un hidróxido, pues es el grupo OH. Lo ponemos. Y cabe aclarar que el grupo OH siempre tiene un estado de oxidación de menos 1. En ese sentido, para que nos dé 0, entonces, deberemos poner aquí un 3. Ok. Entonces, pues, esta corresponde a la reacción de formación del hidróxido férrico. Si tenemos cualquier otro óxido que sea metálico, vamos a seguir la misma metodología. Por ejemplo, lo podemos hacer para el hidróxido de aluminio, el cual corresponde a la siguiente fórmula. Esto nos va a formar el... ¿Listo? Siempre lo vamos a hacer de esa manera para todos los hidróxidos. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, ahora sí, entrar en materia. ¿Cómo vamos a hacer para nombrar estos compuestos? Como lo mencioné en el video, que corresponde a nomenclatura de óxidos, existen tres sistemas de nomenclatura. El sistema de nomenclatura tradicional, el sistema de nomenclatura sistemática y el sistema de nomenclatura stock. El primero que vamos a abordar corresponde al sistema de nomenclatura stock. Este sistema nos dicta una regla muy sencilla para nombrar cualquier compuesto en química. Básicamente, lo que nos dice es, tome la función inorgánica a la que esta corresponde, escríbala, agregue la palabra D, ponga el elemento al cual corresponde esa función y posteriormente coloque el estado de oxidación de ese elemento entre paréntesis y en número romano. ¿Cómo así? Entonces, por ejemplo, si tenemos el siguiente óxido, lo primero que tenemos que saber, como lo dije en un principio, es reconocer que esto sea un hidróxido. Entonces, lo primero que hacemos es eso. Tenemos un OH y un metal. Luego, entonces, sí corresponde a un hidróxido. Dado que ya sabemos que es un hidróxido, pues escribimos eso. Ponemos hidróxido. Ahora ponemos D. ¿Y este hidróxido de qué es? De este elemento. Ese elemento es el cobre. Ponemos hidróxido de cobre. Y por último, deberemos poner el estado de oxidación que tiene el cobre en este elemento. Luego, entonces, tenemos que recordar que el grupo OH siempre tiene un estado de oxidación de menos uno. Si aquí tiene menos uno, dos por menos uno es menos dos, por lo tanto, el cobre deberá tener más dos. Entonces, el número que vamos a poner entre paréntesis será el dos. Es así de fácil. Es muy, muy sencillo. Ahora, hagámoslo para otro hidróxido. Entonces, miramos qué es esto. Es un hidróxido OH en metal. Ponemos la palabra D. Este elemento corresponde al sodio. Ponemos el sodio. Y entre paréntesis ponemos el estado de oxidación del sodio. Dado que todo este grupo tiene menos uno, entonces el estado de oxidación del sodio deberá ser más uno. Luego, el número que va aquí es el uno. ¿Listo? Es muy sencillo como pueden darse cuenta y se aplica así para cualquier hidróxido. No importa el que tengamos. Siempre miramos qué función corresponde. Verificamos que es un hidróxido, ponemos la palabra hidróxido, seguido de el nombre del elemento y el estado de oxidación. Es así de sencillo. Ahora seguimos con la nomenclatura sistemática. Este sistema es aún muchísimo más sencillo de lo que es la nomenclatura STOCK. Básicamente lo que nos dice es que debemos tomar un prefijo, poner el nombre de la función, agregar la palabra de, posteriormente de nuevo, un prefijo y el elemento al cual corresponde esa función. En ese sentido, entonces vamos a usar estos prefijos. Son prefijos numéricos, donde mono significa uno, di dos, tri tres y así sucesivamente. Lo vamos a aplicar a las fórmulas que tenemos aquí. Es muy importante que noten que para este sistema no nos interesa el estado de oxidación. Es una gran ventaja que tiene este sistema sobre los otros dos. Y es que este no depende del estado de oxidación, como ya lo he dicho en otros videos, sino que depende del número de átomos o de grupos que tengamos en esta molécula. Entonces, por ejemplo, para este, recuerden, tenemos que verificar que sea un hidróxido. Como todos pueden ver, los que escribí, todos corresponden a hidróxidos. Entonces ponemos la palabra hidróxido. Sin embargo, tenemos que ver cuántos grupos OH hay en esa fórmula. Como pueden ver, hay tres grupos OH. Eso lo vamos a mencionar como un tri. Tri hidróxido de... ¿Cuántos hierros hay? Hay un hierro. Por lo tanto, vamos a poner mono hierro. De esta manera, hemos asignado el nombre para ese compuesto. De igual manera, debemos hacerlos para el resto de los compuestos que tenemos aquí. Hay algo importante que suele usarse para los hidróxidos. Y es que, dado que este elemento generalmente siempre es uno, como pueden ver en todas las fórmulas, siempre hay uno de este elemento. Entonces, el mono que está aquí, es posible omitirlo y no hay ningún problema. Entonces, para este tendremos que poner monohidróxido de potasio. En el caso de este, deberemos poner hexa, porque son seis. Y para este, tendremos que la respuesta será la siguiente. ¿Listo? Entonces, como pueden darse cuenta, es muy sencillo de usar. Básicamente, acudimos a la regla que nos dice. Tomamos el número de OHs que hay. Eso nos definirá el primer prefijo a usar. Y miramos cuántos elementos o cuántos metales hay también. Eso nos definirá el segundo prefijo a usar. Como vemos acá. Sin embargo, como lo mencioné, en los hidróxidos, lo más común es que siempre haya un solo átomo del metal al cual corresponde ese hidróxido. Por lo tanto, entonces, podemos omitir el mono y simplemente escribir el elemento al cual corresponde. Ahora continuamos con la nomenclatura tradicional. En el caso de la nomenclatura tradicional, entonces, lo que vamos a tener es que, para nombrar los compuestos, debemos primero mirar su función, como en todos los sistemas de nomenclatura. Vamos a poner esa palabra que corresponde a esa función. Posteriormente, vamos a poner un prefijo que represente al elemento. Y luego, vamos a poner una terminación, la cual va a depender exclusivamente del estado de oxidación que tenga ese elemento. Para eso, vamos a seguir la tabla que podemos ver aquí. Entonces, ahora lo vamos a hacer para este hidróxido. Como lo acabo de decir, es un hidróxido. Vamos a poner esa palabra. Hidróxido. Aquí ya no vamos a poner D, sino vamos a poner un prefijo que corresponda a ese elemento. En el caso del hierro, el elemento que le corresponde es ferro. Y por último, vamos a poner una terminación. Entonces, lo que tenemos que ir es a mirar cuántos estados de oxidación puede tener el hierro. Si ustedes miran la tabla periódica, el hierro puede trabajar con dos estados de oxidación. El más dos y el más tres. En este caso, aquí el hidróxido tiene menos uno, tres por uno, uno. Luego menos tres, aquí tendrá que ser más tres. Luego entonces, el más tres es el mayor de esos dos estados de oxidación. Es el que ocupa el segundo lugar. Y como pueden ver en la tabla, para un elemento que tenga dos estados de oxidación, aquel estado de oxidación que tiene el segundo lugar corresponde a la terminación ICO. Entonces, esto se llama hidróxido férrico. Ahora lo vamos a hacer para este elemento. Entonces, si ustedes miran, ponemos la palabra hidróxido. Este es el estroncio. Vamos a poner strons. Y ahora debemos poner la terminación. Si ustedes van y miran la tabla periódica, el estroncio solo puede trabajar con más dos. Es decir, solo tiene un estado de oxidación. Como ven en la tabla, para aquellos elementos que solo tienen un estado de oxidación, automáticamente debemos poner ICO. Entonces, ese será el hidróxido estróncico. Es así de fácil. Vamos a verlo para otros dos compuestos. Entonces, como pueden ver, ya he puesto la palabra hidróxido para los dos, pues porque los dos corresponden a un hidróxido. Y además de eso, ya he asignado los estados de oxidación. Siempre deben asignar los estados de oxidación. Recuérdenlo, eso es muy importante. Ahora, entonces, vamos a tener que este corresponde al cromo. Vamos a poner cromo. Y debemos mirar cuál es la terminación que le corresponde específicamente a este compuesto. Si ustedes miran en la tabla periódica, el cromo puede trabajar con dos, tres y seis. Recuerden que se miran para este caso los estados de oxidación, que son positivos. Los negativos no aportan para este sistema de nomenclatura en el caso de los hidróxidos y de los óxidos. Entonces, si ustedes miran en la tabla, lo que ella nos dice es que si tenemos tres estados de oxidación, debemos mirar cuál es el primero, el segundo y el tercero. En este caso, el seis corresponde al tercero. Y para esa terminación, o para ese estado de oxidación, el prefijo que debe usarse es el siguiente. Hico. Eso nos está indicando que este es el estado de oxidación del cromo. Entonces, este compuesto se llamará hidróxido crómico. Ahora, en el caso de este, como pudimos ver ahorita, el hierro puede trabajar con más dos y con más tres. En ese sentido, el más dos corresponde al primero de esos dos estados de oxidación. Y como pueden ver aquí, al primer estado de oxidación del elemento que tiene nada más dos, se le pondrá la palabra oso. Y el prefijo para el hierro es ferro. Entonces, este será el hidróxido ferroso. De esta manera, hemos terminado de nombrar por medio de la nomenclatura tradicional. Ahora vamos a continuar con el proceso contrario. Es decir, vamos a tomar los nombres y a partir de ellos vamos a obtener las fórmulas. Entonces, aquí tenemos estos dos nombres. Vamos a hacer el proceso contrario. Entonces, lo primero que tenemos que poner es que esto es un hidróxido. Si es un hidróxido, lo más probable, o bueno, necesariamente, deberá tener un grupo OH. Lo vamos a poner. Entonces, aquí ponemos nuestro grupo OH, el cual, recuerden, tiene un estado de oxidación de menos uno. Siempre, siempre será así para los hidróxidos. Eso no cambia jamás. El grupo hidróxido, que es este, siempre tiene menos uno. El siguiente paso, entonces, es mirar este prefijo que está aquí, que dice cup. Ese prefijo siempre va a referir al cobre. Luego, entonces, vamos a poner al cobre. Ahora, entonces, la pregunta es, ¿qué estado de oxidación le ponemos al cobre? Eso nos lo va a decir la terminación. Ahí dice oso. Si ustedes van y miran el cobre, puede tener más uno y más dos. Y como no lo dice la tabla, para este estado de oxidación, que es el primero, corresponde oso. Luego, entonces, ese oso lo que nos quiere decir es que este es el estado de oxidación que tiene el cobre. Lo ponemos aquí. Y como pueden darse cuenta, entonces, más uno menos uno nos da cero. Luego, entonces, esa ya es la fórmula que corresponde a este hidróxido. No la debemos modificar. Lo que simplemente debemos hacer, y es la manera como se reporta, es quitar los estados de oxidación que hemos puesto. Esta será la forma en la que expresemos la fórmula para este hidróxido. Si notan, también quité los paréntesis. Generalmente, cuando solo se tiene un grupo OH, no hay necesidad de poner esos paréntesis. Esos paréntesis se ponen cuando hay más de un grupo OH. ¿Listo? Ahora vamos a continuar con este. Entonces, tenemos al hidróxido. Ponemos al OH, que tiene menos uno. Y ahora debemos mirar este prefijo que nos dice cuál elemento es. Como dice magnésico, pues corresponderá al magnesio. El magnesio en la tabla periódica es el MG. Y ahora debemos mirar esta terminación, que es la que nos dice cuál es el estado de oxidación que está manejando este elemento. Si ustedes van a mirar en la tabla periódica, el magnesio solo puede tener un estado de oxidación, y es más dos. Entonces, aquí no hay pierde, no hay manera de complicarse, no hay manera de confundirse tan fácil. Entonces, el estado de oxidación que va a tener es más dos. Si ustedes se dan cuenta, más dos menos uno no da cero. Debemos compensar esa diferencia en los estados de oxidación. Eso lo hacemos por medio de poner un dos aquí. Si no recuerdan cómo hacer esto, recuerden que pueden ver el video de estados de oxidación que está aquí. ¿Listo? Vamos a borrar esos estados de oxidación. Y de esta manera, hemos asignado las fórmulas para estos dos nombres. La misma metodología se usa para cualquier hidróxido que nos pongan, si es que está en nomenclatura tradicional. ¿Cómo nos damos cuenta que está en nomenclatura tradicional? Pues porque precisamente está usando cualquiera de las terminaciones que pueden ver en esta tabla. Ya sea oso, hico, perico o hipooso. ¿Listo? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es esto mismo pero aplicado a las otras dos nomenclaturas. Bueno, entonces aquí tenemos estos tres nombres. Como nos podemos dar cuenta, están en nomenclatura stock porque tienen el estado de oxidación entre paréntesis. Y lo primero que vamos a hacer, pues es, como del todo dice hidróxido, pues podemos poner de una vez el OH. Con el estado de oxidación menos uno. Ahora, entonces, veremos que también se nos dice de qué elemento es cada hidróxido. En el caso del primero, vemos que es hidróxido de litio. Y este número me dice el estado de oxidación, que es más uno. En este caso tenemos al hidróxido de cobre, pero con estado de oxidación dos. Aquí lo ponemos. Y en el caso del níquel, aquí tiene un estado de oxidación tres. Más uno menos uno me da cero. Esta fórmula ya está completa. En este caso la fórmula no cuadra porque esto no da cero. Luego, entonces, aquí vamos a poner un dos. Y en la tercera vamos a poner un tres. Recuerden que las fórmulas no se reportan con estado de oxidación. Hay que quitarlos. Y de esta manera hemos terminado de asignar las fórmulas para los nombres en nomenclatura stock. Ahora vamos a seguir con el mismo ejercicio, pero aplicado a la nomenclatura sistemática. Este es el caso de la nomenclatura sistemática. Vemos que están esos tres nombres en esa nomenclatura. Porque como pueden darse cuenta, se están usando los prefijos. Estos que corresponden a la nomenclatura sistemática. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner el OH. ¿Por qué el OH? Pues porque nos están diciendo que es un hidróxido. En el primero nos están diciendo que es un heptahidróxido. Es decir, hay siete hidróxidos. Ponemos el OH. Si han notado en el transcurso del video, siempre pongo el OH a la derecha. En las fórmulas químicas el grupo negativo siempre se pone a la derecha. El OH, como tiene carga menos uno, corresponderá a un grupo negativo. En este caso tenemos trihidróxido. Luego entonces será OH con tres. Y aquí dice dihidróxido. Será OH, pero con dos. Ahora simplemente nos queda poner el elemento del cual es cada hidróxido. Como pueden darse cuenta, aquí no nos dicen si es mono, di, tri o tetra. En el caso de los hidróxidos, como lo mencioné al comienzo del video, esto se omite. Entonces, siempre, o bueno, casi siempre, son muy contados los casos en los que no, vamos a tener un solo átomo del metal del hidróxido. Por eso es que aquí no nos ponen ningún prefijo. Si no nos ponen ningún prefijo en el caso de los hidróxidos, vamos a asumir que es un solo átomo. Es decir, aquí solo habrá un manganeso. Aquí solo habrá un hierro. Y aquí solo habrá un níquel. De esta manera hemos llegado al final de lo que tiene que ver con la nomenclatura sistemática. Ahora les voy a dejar una pequeña tarea para que puedan practicar. Bueno, estas corresponden a las tareas. La idea para estos dos es que tenemos la fórmula y asignamos el nombre en los tres tipos de nomenclatura. Y en el caso de estos, les estoy proporcionando el nombre y la idea es llegar a la fórmula. La tarea son los nombres azules, las respuestas son los que están en rojo. La idea es que miren muy bien cuáles fueron los estados de oxidación, cuáles fueron las terminaciones que usé, para llegar a cada una de esas respuestas. Muchas gracias por ver el video, espero que les ayude mucho y hasta la próxima.